Desciendo entre las tinieblas, ya no me quedan fuerzas Mientras tanto tú ni piensas, se agota mi paciencia Ya ni siquiera me espanto, de los gritos y el llanto Ya en el infierno he estado, he vivido uno diario arrastrando el pasado Mis propios pensamientos me empiezan a cazar, la vista se me empieza a nublar Un alguien y un demonio empiezan a pelear, cada vez mi cuerpo más frío está Es que acaso estoy muriendo, mis latidos ya no lo siento Cada vez más voy cayendo, creo que lo merezco Al fin y al cabo siempre termino perdiendo, entre besos y arrepentimientos Estoy desapareciendo, no sé si estoy vivo o si estoy muerto Al fin y al cabo siempre termino perdiendo, entre besos y arrepentimientos Estoy desapareciendo, no sé si estoy vivo o si estoy muerto Gracias por ver el video Gracias por ver el video